La Feria del Libro de San Pedro Alcántara finalizará el 19 de julio. Para ojear los libros habrá que utilizar geles hidroalcohólicos y mascarillas para las actividades previstas. La Feria del Libro de San Pedro Alcántara arrancó el viernes con el pregón del ex vicepresidente del patronal de empresarios y licenciado en Económicas y Teología, Félix del Barrio Petraranga. Las actividades se celebrarán en horario matinal de 11 a 2, excepto el domingo que será de 12 a 2 y de 7 a 10 y media de la noche. Bueno, pues ya se da por inaugurada la Feria del Libro aquí en San Pedro de Alcántara. Nos habla Artín Talcárdez, Javier García. Javier, buenas tardes. Muy buenas, ¿cómo estáis? Estamos encantados, pero bueno, hay Feria del Libro, con lo cual la cultura... Sí, pensadme, estamos encantados, estamos ilusionados porque el primer acto que realmente hacemos después de haber sufrido estos meses de pandemia y de confinamiento y contentos por ver el Marqués del Duero con mucha gente, mucho movimiento y también, bueno, pues desde aquí transmitir nuestro apoyo a los libreros de San Pedro de Alcántara y de Marbella que acuden a estos stands y sobre todo intentando, bueno, pues que tenga un buen volumen de venta animar a los vecinos de San Pedro y Marbella a visitar la Feria del Libro y aprovechando eso, visitar el Boulevard, nuestro Marqués del Duero, la Plaza de la Iglesia y tantas calles comerciales que tenemos y decir que, lógicamente, queremos celebrar la Feria del Libro desde el día 3 al día 19, pero a su vez también pedimos responsabilidad individual, responsabilidad colectiva, como vais vosotros, con mucha prudencia, con las medidas de distanciamiento social, porque no podemos bajar la guardia. Lógicamente tenemos que generar actividad económica, tenemos que generar ilusión, pero a su vez también tener mucha responsabilidad, pues de cara a no volver a repetir la pesadilla que hemos sufrido en los últimos meses. ¿Alguna libro que te gustaría leer o que estuvieras leyendo o que pudiéramos leer? Sí, yo voy a empezar a releer un libro que ya leí, que es La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón y voy a volver a leerlo en honor a un escritor maravilloso que ha desaparecido recientemente y que a aquellos que no lo han leído yo les recomiendo que lean La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, porque realmente lo que demuestra es la pasión por la lectura. Y en estos meses de confinamiento, pues también ha sido un refugio, ha sido un refugio para muchas personas que, lógicamente, se han visto obligadas a estar confinadas y que también ha sido, podemos decir, ha rivalizado con los canales de Netflix, HBO y tanta serie, ¿no? Y tanta serie y tanto audiovisual. Yo creo que la lectura es algo que tenemos que intentar, entre todos, proteger y, sobre todo, apoyar. ¿Cuánto día va a estar? Hasta el día 19. ¿Por qué? Sí, mañana y tarde, del 3 al 19 de julio. Y, como decíamos, será inicialmente en San Pedro y, posteriormente, en Marbella. Y, lógicamente, es muy importante que recalquemos el hecho de que es el primer acto cultural, el primer acto, podemos decir, del área tanto de fiesta como de cultura que realizamos, porque queremos ir con actos pequeños, no actos multitudinarios, y, sobre todo, buscando el hecho de reencontrarnos con nuestros vecinos, con nuestros vecinos y, sobre todo, transmitir ilusión y esperanza que, en estos tiempos que corren, yo creo que es necesario. Gracias a vosotros por estar siempre aquí. Hablamos ahora con el señor José Antonio, que le ha llegado de cultura, que siempre nos atiende. Se han presentado muchos libros aquí en San Pedro, hemos estado ahí, y la verdad es que fomentar la cultura es algo que realmente nos nutre. Y, bueno, nos llega de la idea que se haya abierto una vez en San Pedro, después de la pandemia, que todavía no sabíamos si se iba a abrir, si no se iba a hacer la Feria del Libro, pero, al final, aquí lo teníamos. Sí, hasta el último momento, la verdad es que hemos estado muy dubitativos, si se iba a hacer, si no se iba a hacer. La Administración también tiene sus tiempos y hay que saber, y hay que actuar con previsión, pero, bueno, se ha hecho un esfuerzo a última hora, porque entendíamos que, bueno, esa nueva normalidad, pues, tenía que imponerse, y que, poco a poco, pues, la gente disfrute de lo que es un evento ya con muchas ediciones en San Pedro de Alcántara, un evento con mucha tradición, y que, al fin y al cabo, lo que se hace es un fomento de la lectura. Ayudamos también a los libreros locales, que también lo han pasado a más, como el resto de los comercios. Y, bueno, también por parte del Ayuntamiento, no solamente con los stands, sino con una serie de actividades que se van a desarrollar en la propia Feria del Libro, cuentacuentos, talleres de manualidades, encuentros literarios, etcétera. Pues apostamos, apostamos, como no podía ser de otra manera, porque bien sabes que estamos volcados con todo lo que es el tema de la cultura y la juventud, apostamos por esta Feria del Libro y por todos esos eventos que dinamicen un poco la calle, siempre, por supuesto, teniendo en cuenta que tiene que haber, pues, unas medidas de seguridad sanitaria que ya todos conocemos, mascarilla, distancia social, gel, etcétera, etcétera. ¿Algún libro que recomendarías? ¿Algún libro que recomendarías? ¿Cuál está leyendo? ¿Está leyendo alguna hora? Tengo muchos abiertos y ninguno sin terminar. Tengo, ahora estoy, bueno, prácticamente he terminado, tengo, tengo, eh, te iba a decir, de Germán Gese, El Lobo Estepario, y está prácticamente terminado, lo empecé en la cuarentena, pero bueno, como en la cuarentena se ha seguido trabajando, al final tampoco me ha dado tiempo a terminarlo. Tengo El Lobo Estepario abierto, tengo por ahí Felipe II y el Mediterráneo de Brodel, que es un historiador francés, pero esos son dos tomos, y esos los cojo de vez en cuando. Yo creo que, no sé, tal vez cuando me jubile lo termine, pero bueno, fue un libro emblemático en su momento. Y, 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 algunos más hay por ahí. Soy mucho de tener muchos libros, y de ir cogiéndolos y soltándolos y tal, a veces los termino, acabo terminándolos, pero ahora mismo me veo en la vorágine del trabajo, y sobre todo que hay que hacer muchas cosas, y no me da la verdad, desgraciadamente, todo el tiempo que yo quisiera para poder, para poder leer. ¿Tengo que brujar ahora, porque además lo voy a firmar, ¿no? ¿Lo voy a firmar de libros? Bueno, los propios están, han traído, o van a traer escritores locales, o escritores de la zona para poder firmar libros, esa es, digamos, su parte, y nuestra parte es el tema de las actividades propias que nosotros programamos, que como te he comentado, bueno, pues talleres de manualidades, cuentacuentos, una charla en cuentos literarias de un poeta local, con el premio Hiperión de Poesía, en fin, yo creo que va a estar animada, y que va a haber una serie de actos donde vamos a informar a través de las redes sociales, claro. Un placer. Hablamos ahora con el señor Félix del Barrio, que es vecino de San Pedro, escritor, pregonero, bueno, la verdad es que es, este señor, una biblioteca, nos puede hablar de muchas cosas, y siempre es interesante, pues hablar con personas tan cultas. Muy buenas tardes, y un placer. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo ha sido, pero soy pregonero también? Soy pregonero, sí, ahora. Ahora mismo voy a pregonar. ¿Qué ha preparado para este pregón? No, es un tema, el del libro, que por necesidades de mis estudios en las universidades, y tal y cual, he tenido que practicar. Y además, tengo una infinita gratitud a la lectura, porque, con independencia de haber aumentado mis conocimientos, y tal y cual, ha sido el vehículo en que yo he orientado mi evolución personal. Y he llegado a unas conclusiones tan positivas, de felicidad, que tengo que agradecerlo a los libros. Esa es la razón de que puedo hablar del libro. Y por eso me lo han cogido. Sí, me gustaría que recomendase un tipo de lectura, tanto una como para un público infantil, otra juvenil y otra ya más. Bueno, yo no solo tengo mucha experiencia, aunque tengo 11 hijos y 20 y tantos nietos, pero yo creo que eso hoy en día está tan bien difundido, se han preparado libros tan convenientes para los niños. Cualquier librería está hoy mucho mejor que en tiempos de cuando yo era niño. Que eran unos libros que sí tenían aspectos infantiles, pero a veces tenían conocimientos que no me gustaban. Estos son mucho más adaptados. ¿Hay más enseñanza de libros de infantiles? Hay muchos. Cualquier librería que pida usted un libro infantil, le van a aconsejar bien. Yo de eso no tengo experiencia. Tengo experiencia de otros libros, claro. Por ejemplo, de filosofía. Filosofía, pues, he leído mucho. De economía, porque tengo dos carreras relacionadas con economía. También he tenido que leer mucho. Pero lo que más me ha gustado en mi vida es leer libros de algo que suena muy difícil. Antropología metafísica. Que es el estudio del hombre en sus aspectos metafísicos. En saber cuál es el sentido de la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál creemos que estamos aquí? ¿Por qué? Haber estudiado quién soy. Ir al mundo interior. Buscarte en el mundo interior cada uno. Para tener lo que fundamentalmente queremos, que es la felicidad. Hay que buscarla. Está en el interior nuestro y a través de los libros puedes reconocerla. Y practicar después un tipo de vida que sea bondadoso, alegre. Coger el sentido de vida y la alegría de vivir, pues, como un objetivo de la vida. Eso es lo que a mí me ha más influenciado. Bueno, chicas jóvenes cultas que estudian, se preparan, leen y nos recomiendan además lecturas. Vamos a ver cuáles son los libros más demandados, los que se leen más. Y además yo creo que en esta pandemia se ha utilizado mucho el libro en papel, no en digital. No, María, que la conocemos hace años y hemos seguido su preparación cultural y que nos alegra mucho. Buenas tardes. Pues mira, ahora mismo justamente estamos delante de lo más vendido, ¿vale? Son los libritos estos que tenemos por aquí. Tenemos bastante ofertitas y la verdad que la gente está respondiendo bastante bien. Bastante bien. Como recomendación, Dolores Redondo, que la tenemos por aquí, se vende muy bien. Este libro se está vendiendo bastante, bastante bien. Y luego nosotros tenemos también la novedad que estos son autores de aquí, de Marbella. Entonces, estamos trabajando con ellos y tenemos bastantes cositas sobre nuestra ciudad, las calles de la calle Ancha, por ejemplo, de Iztán, de Pueblecito. Y la verdad es que está yendo bastante bien para ser el primer día. Me da más, me alegro que te hacía bien esta feria. Sí. Y bueno, pues a fomentar la cultura. Pues sí, la verdad es que sí, que hace falta. Pues nada, un besito muy grande y gracias. Muy buenas tardes. Bueno, nosotros estamos como niños con zapatos nuevos. ¿Por qué digo esto? Primero por contar con un pregonero como Félix, porque realmente es una persona que ha vivido, vive por los libros, su pasión en la lectura. Lógicamente, a los que nos apasiona la lectura también es un motivo de satisfacción poder contar con este lujo como pregonero. Gracias. Gracias. Gracias.